hey hola como les va porque les vaya super mega bien estamos acá en sí estamos acá en party heart alto un momento sí estamos acá en party heart para los que no saben de qué trata el juego es demás que ya lo conocen a ver yo soy este sí yo soy este hola alto espera hola 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 si no me ven estoy junto a ustedes bueno ustedes ya conocen el juego porque usted me lo recomendaron a ustedes me dijeron madre migue juega party heart y pues vamos a jugar party heart es que el vídeo el juego trata de que somos un asesino que se tiene que infiltrar en una fiesta y matarnos a todos así que era bueno que significaba rose a rose a rose ok no se que significa pero bueno no se que significa usar pero bueno vamos a comenzar otra cosa supone que nadie nos puede ver porque si nos ven van a llamar a la policía y nos metemos en problemas nos van a la cárcel y esto es que alto alto ok es mucho es muy gracioso o sea miren acá dice party heart en este cuadro es escrito con sangre o es simplemente una decoración bueno encuentro este baño que nadie me vea tan 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 al toque hola está muerto ah no ay no que hago que hago eh 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 que hago chaval eh eh ah me me vea eh eh adios yo me voy de acá no sospecen no sospechen no sospechen vale eh escuchen escuchen la fiesta el dj es ahí como que hola Bueno, vamos a bailar ¿Cómo se baila? Oh, sí Habrá un paso para el bailarín Miguel Maxi, habrá un paso Ok, no haya mucho Quiero decir una cosa que es matar Al tipo que está acá Acá que está como en el computador y matarlo Pero, o sea, me refiero a matarlo Pues, ya podemos Ya podemos, ya podemos Que nadie venga Ya les he entrado de acá, niña No, pero, ¿por qué siempre entran acá? Eh, vale, vale, no pasa nada No pasa nada Ah, no, vale, vale, vale Déjalo solitos Ah, no, no, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Vale, vale ¡Alto! Hay una tipa Que sospecha O sea, está en el baño Donde está el muerto No, tía, no ¿Por qué te tenías que ir? No, son unos trolls Ah, vale Ah, vale, vale Esta es mi víctima No, pero ¿Por qué te vienes? ¿Por qué te vienes? Taque, muerta Hola, tía No, maldito payaso O tipo muy disfrazado de los 80 Oye tú, te voy a matar Porque me caes mal Ja, ja, y tú también Oh, what? Uy, nadie me escucha Que nadie me escucha Ay, solo soy un bailarín Que está en la fiesta Estoy en la parte hard ¡Oh, Dios mío! Se han dado cuenta Se han dado cuenta ¡Viene la policía! ¡No! Yo, un ¿Cómo sabían que era yo? ¡No! No, no, no Me la creo, me la creo Vale Entonces todos están entrando a la fiesta En el yo Hay un tipo verde que salió de la habitación Ah, no, también salió el tipo verde Es que necesito saber ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, a ver A ver, te espero Bueno, a ver Acabo de buscar un traductor Que Que Walk O sea O arrows O sea Significa flechitas O sea Que O sea Entonces literalmente es para moverme O sea que La E sería como para coger los cuerpos Ey, ey ¿Qué pasó? ¿No puedo entrar? Eh Oye, ¿por qué no puedo entrar? Ey, gun Ey, gun A ver Ah Ya me está asustando Ey, bueno Tú te mueres ¡El pachazo, el pachazo, el pachazo, el pachazo! ¡No! No, yo estoy en el baño Yo estoy en el baño Estoy en el baño Pero ¿cómo sabían que? Nooo Oye, porque La gente está señalando La gente está señalando Ah, con razón Vamos a acostar Vamos a acostar O sea Creo que es un juego de 8 bits No, 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 no Es un juego de 8 bits Pero parece un poquito Parece un poquito así como de tipo 8 bits No sé Pero No estoy intentando ofenderlo Pero Para hacer Digamos Yo creo que es de 8 bits Si no es de 8 bits Perdón, pero yo voy a decir esto Para hacer un juego de 8 bits Está muy bien diseñado Está muy bien el juego Y bueno ¡Hostia, no! Chaval, no Chaval, no Chaval, no Me acabo de descubrir una tipa Acabo de descubrir una tipa Yo solo estoy bailando con el resto de la gente Con el resto de la multitud Ah Odio a este tío Venga Como yo no estoy borracho Simplemente vamos a matar a este tío Vamos a matar a este borracho también Dije matar a este borracho también Dije matar a este borracho ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú de dónde apareciste? Se supone que te había matado Ey Ustedes mismos Ustedes mismos Vieron que yo lo maté Ustedes vieron que yo lo maté, güey Oigan Está Y no entiendo, güey Y llegó la policía Y dice No, no, no ¿Por qué me puedo mover? Porque todo el mundo me apunta O sea Ustedes mismos Vieron Ustedes mismos O sea Ponganme en los comentarios Si es verdad que no la Que la maté Esto es injusto Bueno, al parecer Los tengo que matar a todos Creo que el último Mataría al DJ, ¿no? ¿Qué pasa si lo mato? Lo voy a meter solo Porque me da la gana O sea Me encantan los DJs Me encantan los DJs Los admiro Pero Lo siento Lo siento No, la verdad ¿Qué le voy a hacer? Uy, le corté la cabeza, tío ¿Qué? No Todavía sigue usando la mano Cuando se supone que le corté la cabeza Bueno, si le corté la cabeza No importa si lo quería probar ¿Qué pasaba? Era un video que todo el mundo me iba a ver O sea ¿Qué tenía en mente? Es que lo que no me gusta Es que lo que no me gusta es la policía Tan Tan güey Y además yo tengo un ordenador muy lento Muy lentito ¡Ay, ay, alto, alto! ¡Este payaso! Este payaso vas a pagar Perdón, payaso Pero Tú también te lo buscaste Oye ¡No, no, no, no! ¡Payaso, payaso! ¡Payaso, no! ¡Payaso! ¡Vete al carajo! A ver, esperamos a que alguien salga Los que salgan Son los de la habitación Morirán Tú también, por ejemplo Tú puedas Morir ¿Qué hace Kyo Kaji me ve? A ver Nadie 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 Que yo lo maté Así que Güey Me doy cuenta que Lo que se supone que es sangre No es sangre ¿Qué? ¿Qué? Morirá a la policía ¿Qué? ¡Ay, arrestaron a otro tipo! Son David Son David Toma Tómenla ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Lo voy a arrestar por accidente! ¡No! ¡No! Después de que me burlé De la policía Le voy a arrestar ¡Ehhh! ¡Tú! ¡Muévete porque me caes mal! ¿Está bien? ¡Nee! Es muy difícil Matar a puras personas ¡Ehm! Dije Matar a puras personas ¡Ehhh! ¡Aquel cuchillo! ¡Aquel cuchillo! ¡Aquel cuchillo! ¡Aquel cuchillo! ¡Aquel cuchillo! ¡Aquí va a llamar a la policía! ¡No! ¡Aquel cuchillo! ¡Yo me conozco este tiro! ¡A cualquier momento va a venir la policía! ¡Así que! No vino Ok Es que me va a apuntar Gracias el DJ No sé por qué Pero me da gracia ¡No! 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 ¡No me vieron! ¡Me vieron! ¡No! 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 ¡No me apunten! ¡No me apunten a mí! ¡No! Vale Vale El topo Está por acá No se puede ¡Sí se puede! ¡Supuente! Y no me cuenta ¡Alto no puede! ¡Ah! Al darle barra a espacio Ahora se repite O sea ¡A lo loro! Soy graciosísimo Vale Vale Eh No me puedo mover Se me trabo Dios mío Dios mío Vamos a que Prende acá La botica Es que a mí ¿Qué me pasa? Soy muy graciosa Soy muy graciosa A ver Nuestra meta Vamos a hacer Vengarnos Vengarnos Del payaso Hijo de su madre Y matar al que está en el computador Porque simplemente Él es un agua a fiestas Que no le gustaba Es que bailar Bailar Que no le gusta Estar en la fiesta Así que lo Simplemente Lo vamos a matar Vale Estoy esperando A que el payaso Salga Para poder Hacerle Yagayaga Hacerle Yagayaga 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 O sea Pues me ha rotado Yagayaga No El que ustedes piensan Es que La gente De yo ahora Sigue mal pensada Vale Estoy siguiendo El payaso Y se podrá matar Este tío Que estaba Como en el sillón Si se puede matar Yo no sabía 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 Es que Pues Me da igual Me da igual Así esté Enfrente A toda la multitud Voy a matar El payaso Así sea Lo único que haga Dije Así sea Lo único que haga Este tipo Está lleno Bailando El verde Que está Que se fue En la casa Está Caminando Bailando O simplemente Está caminando De una forma Rara Vale Hola payaso Que lastima Pero Me hace Ay Oye dañaste Mi cine Me la dañaste Mi racha Así que Adiós Se lo merecía Se lo merecía Se lo merecía Se lo merecía Ja 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 Bueno espero que les haya gustado el vídeo Bueno espero que les haya gustado el vídeo Así que si quieren que haga más gameplays Recomiendanme este juego Perdón Recomiendanme más videojuegos Bueno Así que ya sé Dos vídeos de gameplays seguidos Ya sé pero es que me encanta hacer gameplays No saben No saben Como me gusta Bueno Espero que les haya gustado el vídeo Denle like Y si sos nuevo en mi canal Simplemente Dale en el botón de suscribirse Y ya no te perderás ninguno de mis vídeos Así que Hasta la próxima Chaito Ah por cierto Eh Ah no Espera Nada Chao